El 5 de diciembre se dejará de cazar en Cabañeros, Monfragüe, Picos de Europa o Sierra de Guadarrama, algunos de los parques nacionales donde es imprescindible el control de especies cinegéticas. Desde esa fecha, la caza dejará de ser un uso tradicional sostenible, y en lugar de generar riqueza, su nueva gestión nos va a costar 300 millones de euros a todos los españoles. Se dejará de generar empleo y fijar población en el medio rural, justo donde más se necesita. Esta es la solución que propone el gobierno, y esto es lo que no quieren que sepas. Esta es la solución que proponen y que ya están desarrollando en algunos de estos parques nacionales.